Si pasáramos a peores, son bordavidas. Aparte porque vienen con una especie de sarmés, una carnavela, la tabla... Exacto, la pita. La pita es una cuerda que va enganchada de la parte posterior de la tabla hasta nuestro pie, el pie que va detrás a la hora de surfear. No es solamente para no buscarla, sino que también es un poco de seguridad, ¿no? Sí, para no buscarla y seguridad. Cuando te ves que no haces pie, ironeas y te subís a la tabla. Aunque sepas nadar, por ahí te cansás menos. Normalmente las primeras clases siempre las damos muy personalizadas, con los profes encima de los chicos, haciendo pie. O sea, la seguridad es la principal cosa.